Y el día de hoy decidió abrirlo. Pero vámonos por calma. Vámonos con mucha calma porque el tema da para mucho. Y el día de hoy, en la conferencia de prensa matutina, el presidente habló directamente en reacción a lo que se publica el día de ayer, que se hace público en distintas redes sociales. La respuesta de Oxxo, muy cercana a la discusión de la reforma eléctrica, se espera varios meses después de haber sido señalada y sale ahora cuando hay una discusión de la reforma eléctrica que va a impactar a muchos corporativos. Hoy, en la conferencia de prensa mañanera, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad retaron a José Antonio el Diablo Fernández Carvajal. Él es el presidente del Consejo de Administración de FEMSA, de Fomento Económico Mexicano, a no pagar propaganda negra, así le llaman, y aceptar un debate público dentro de la misma conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para demostrar con datos que sus tiendas Oxxo no son beneficiarias de subsidios no otorgados, subsidios no otorgados por el Estado mexicano, sino autoasignados que se obtienen estos subsidios de repartirlos, de repartir lo que se tiene que pagar entre todos los mexicanos para que todos los mexicanos los paguemos. Y ahorita lo vamos a explicar de manera muy puntual. Incluso fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, al final ya de esta presentación que dieron los funcionarios de la CFE, que extendió la invitación directa a Fernández Carvajal. Le dijo, va a ser bien tratado, de manera respetuosa, que traiga sus argumentos o sus técnicos. Está invitado porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas. Además, se va a ahorrar dinero porque no va a tener que pagar, que estar pagando tanta publicidad. Le dice, le dice el presidente a el diablo Fernández Carvajal. Miguel Reyes, para empezar a desglosar, porque este tema es gran, gran tema. Muy importante, muy importante. Miguel Reyes, el director general de CFE Energía y Mario Morales Bielmas, el director general de Intermediación de Contratos Legados. Ahorita hasta ese título tiene algo. Dijeron que, de hecho, la empresa de Fernández Carvajal está cometiendo un delito al comprar energía a productores independientes, algo que está expresamente prohibido. También dijeron que los OXXO no pagan la conducción de la energía, el puente, aunque se conoce así, a quienes son los verdaderos dueños de la infraestructura que permite, pues sí, llevar la energía de un punto a otro, que son nada menos que usted y yo. Es decir, a usted, a mí, a los mexicanos en general, no se nos paga por mover la energía por una infraestructura que ya está construida y que necesita atención permanente. Esa infraestructura la administra la CFE, pero los dueños somos usted y yo. Vamos a escuchar esto y lo vamos a ir desmenuzando porque vale mucho la pena. Vamos a escuchar esto primero de Miguel Santiago Reyes y luego regresamos y lo comentamos. Pensamos que es innecesario que el OXXO pague tanto dinero en la propaganda que realizó ayer por diversos medios y que quizás sea mejor que de cara a la nación, en un debate, en una confrontación técnica de datos entre nosotros y los equipos de OXXO, se pueda presentar en este espacio, pues el señor José Antonio Fernández Carvajal o quien designe la empresa FEMSA, a fin de analizar los datos que ellos tienen y los datos que nosotros tenemos. Ellos muestran un recibo de luz de CFE, o sea, que pagan a CFE, de 2.51 pesos por kilowatt hora. Bueno, primero hay que aclarar que el 95 por ciento de su energía la reciben de los autoabastos de estas empresas como Iberdrola, como Enel, como muchas otras que se han beneficiado de un sistema ilegal porque no está permitido vender bajo ese esquema y que no pagan la transmisión y al no pagar la transmisión, pues obviamente con ese subsidio reciben menores tarifas. El 95 por ciento lo reciben de ellos, el 5 por ciento lo reciben de CFE. Es muy interesante el tema hasta ahí. Es muy interesante porque, para que lo entienda usted muy fácil, hay al menos dos maneras en las que se autoasignó José Antonio El Diablo Fernández Carvajal, se autoasignó un subsidio, no nos lo pidió, simplemente dejó de pagar. De este punto a este punto, ellos dicen, bueno, es que nosotros le compramos muy barato a estos que están aquí, le compramos muy baratos a estos, y pues bueno, nosotros usamos en los OXXOs en todo el país. Sí, nada más que para que llegue esa electricidad a los OXXO, a cada OXXO en todo el país. ¿Cómo le hacen? No se meten en cajas como si fueran cervezas. La electricidad no viaja en botellas, tampoco viene en tetrapax. La electricidad viaja por una infraestructura, y esa infraestructura es de CFE. Es decir, no se paga ese puenteo que se le conoce, ese puenteo. Dice, dice Bielmas, los OXXOs pagan 11 centavos kilowatt hora por el transporte de energía. Pero una tienda normal, la tienda de la esquina, paga un peso, 11 centavos el OXXO y el otro un peso. ¿Qué significa? Bueno, que deja de pagar, y ahí es donde se autoasigna este subsidio, 593 millones de pesos cada año. El año pasado fueron esos, 593 millones de pesos que son socializados en el mercado eléctrico mayorista. ¿Qué significa? No, pues que simplemente se mezclan en el mercado mayorista o los asume el mercado mayorista, y ese mercado mayorista es el que finalmente paga esos 593 millones de pesos. Dice claramente, no se trata de un subsidio del Estado. Porque además, tienen otra facilidad. Usted pasa por la noche y los OXXOs están prendidos, aunque no hay un alma allá adentro, los refrigeradores a todo, las luces prendidas, absolutamente todo. Bueno, ¿y cómo le hacen si se alimentan de energía solar supuestamente? Bueno, se alimentan, tienen 24 horas de energía los 7 días de la semana, porque cuando baja la energía que le puede suplir un privado, quien le entra es la CFE. Entonces, es muy interesante hasta ahí. Vamos ahora a escuchar el otro punto. Es lo que dice Mario Morales, lo explica un poquito más. A ver, vámonos para allá. Aquí podemos ver de igual manera, donde ellos se señalan que la mayoría de las tiendas OXXO reciben energía de los parques eólicos. Los parques eólicos están concentrados por la autorización indiscriminada de la CRE de permisos a lo largo del país, sin ninguna planeación. Pero la energía eólica está concentrada en Oaxaca, en el Istmo, y está concentrada en el noreste, en Tamaulipas. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga si los OXXO están dispersos en todo el país que reciben energía limpia? La realidad es que la energía limpia se inyecta en los puntos donde se encuentran cada una de las centrales de energía limpia. El OXXO, ustedes pueden observar, su costo sigue siendo, y reitero la invitación al señor Fernández Carvajal para analizar y discutir este tema, 90 centavos cuando están integrados a una sociedad de autoabastecimiento, que por cierto es ilegal, porque no está permitido vender en estas sociedades en un mercado paralelo al mercado que se creó en el 2013, que es un mercado eléctrico mayorista. Es un mercado que no debería existir, y ellos lo aprovechan porque no pagan el transporte, no pagan lo que se le denomina el porteo. Es que es muy interesante lo que pasó esta mañana, Alejandro, y que ayer que transmitimos la información sobre esta ofensiva propagandística de FEMSA, de Fomento Económico Mexicano, que es un grupo empresarial muy poderoso con sede en Monterrey, Nuevo León. Lo que anticipábamos es que estaba ya FEMSA, y que son los dueños de los OXXO, diseminados por todo el territorio nacional, entrando de lleno a una confrontación con el gobierno de la República en el marco de la discusión sobre la reforma energética. Y muy bien hecho ayer su mensaje de FEMSA, Alejandro, porque además lo hacen muy didáctico, poniendo al cajero que explica a una señora que llega a pagar su recibo de luz, cómo es falso lo que dice el gobierno, que no es cierto que los OXXO paguen menos, al contrario, pagan más que cualquier persona. Hoy la respuesta se da por parte del gobierno de la República, encabezada por el presidente López Obrador, justamente una vez más informando que el truco, la trampa, el robo de FEMSA, es que no paga la transmisión por la red eléctrica nacional para abastecerse en cada una de esas tiendas que tiene, OXXO. Y que en todo caso, y que no paga tampoco el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad le garantice las 24 horas del día y los 365 días del año el abastecimiento de energía eléctrica a sus tiendas, porque la energía eólica y la energía fotovoltánica, que es la que se genera por viento y por energía solar, pues no funcionan las 24 horas del día. Entonces, es muy importante, desde mi punto de vista, desde ayer lo decíamos, que FEMSA haya entrado al debate, ahora le responde la Comisión Federal de Electricidad, y no solamente eso, el propio presidente de la República secunda a los dos altos funcionarios que hoy estuvieron en la mañanera de la Comisión Federal de Electricidad y retan a José Antonio Fernández Carvajal, presidente del Consejo de Administración de FEMSA y a quien apudan el diablo, a que acudan a la mañanera, hasta para ahorrarse dinero en sus campañas de propaganda. Yo pienso que es importante, obviamente, y no es un personaje menor, Alejandro. No, no. El diablo no es un personaje menor. Por eso decía yo, huele a sufre. Sí, a ver, ya he explicado eso entonces. Ahí está. El día de ayer sale Oxxo y dice, no, es que aparece el niño, aparece el muchachito que sí atiende en el Oxxo, no el que ya lo mandó de la segunda caja. Ya ven que siempre te mandan de una caja a la otra caja. No, pase la otra caja, aquí estamos contando dinero y están sellando ahí boletitos. Bueno, aparece el chavito con otra señora donde le dice, no, es que, es que, no, el gobierno miente. Mira, no, no es así. Aquí está este recibo, como si fueran así las cosas. En realidad, esa explicación es de José Antonio, la argumentación es de José Antonio, el diablo Fernández Carvajal, un viejo opositor de Andrés Manuel López Obrador y de cualquier impulso de izquierda, un hombre que ha financiado campañas, incluso campañas negras, y ha pagado y ha financiado a muchos políticos de muchos partidos, sobre todo de la derecha, y ahora no sé, a lo mejor también es parte de, en fin, ese personaje tiene su propia historia. Vamos a ver este resumen que nos ha trabajado nuestro compañero Alfonso López Dávila, para saber un poco, para entrarnos al personaje, y luego regresamos y vemos la implicación del personaje y la invitación del presidente. ¿Por qué se da? Vamos a ver esto. El conflicto entre FEMSA, empresa de la que forma parte OXXO, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se remonta a abril de 2020, cuando el mandatario dio a conocer que 15 de las más grandes empresas del país adeudaban más de 50 mil millones de pesos al SAT por no pagar impuestos. Derivado de la crisis económica por la pandemia de COVID-19, el Consejo Coordinador Empresarial pidió al Gobierno de la República una moratoria de seis meses en la presentación de las declaraciones anuales. Proponían que el adeudo se pagara en 12 parcialidades y sin recargos. En respuesta, el presidente López Obrador aseguró que no se trataba de una propuesta coherente de acuerdo a su política de evitar la condonación de impuestos. Tras el rechazo del gobierno federal, el 29 de mayo de 2020, FEMSA anunció el pago de 8 mil 790 millones de pesos que adeudaba a la Secretaría de Hacienda por el concepto de pago de impuestos. El conflicto se reavivó el 11 de octubre de 2021, cuando López Obrador aseguró que la cadena de tiendas OXXO estaba en contra de la reforma eléctrica luego de que en 2020 se le obligó a pagar al SAT. López Obrador aseguró que esta cadena de tiendas pagan menos luz que una familia mexicana promedio y dijo que eso no podía seguir sucediendo, ya que se trata de un negocio que está cometiendo abusos. Ante los señalamientos, las tiendas OXXO respondieron al presidente y aseguraron que cada establecimiento paga 33.740 pesos de forma bimestral. Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad retaron a José Antonio, el diablo Fernández Carvajal, a no pagar propaganda negra y aceptar un debate público dentro de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador para demostrar con datos que sus tiendas OXXO no son beneficiarias de subsidios que sacan de todos los mexicanos. La invitación que hace el presidente y que hacen los funcionarios de la CFE es a que este señor Fernández Carvajal, conocido como el diablo, aparezca él y no sea un supuesto empleado y una supuesta señora en un OXXO presentando argumentos. Lo que la invitación es, oiga, señor Fernández, usted es el dueño de los OXXO. Usted puede perfectamente venir aquí y defender lo que usted crea que es justo. Venga aquí, de todas maneras, usted, en el fondo es el de invitación, usted ha participado de la vida política, de la vida pública, tras bambalinas durante décadas. Ha estado usted detrás de partidos políticos, detrás de presidentes, ha estado usted detrás de campañas sucias, estuvo usted detrás en 2006, estuvo usted detrás de 2012, estuvo detrás de usted detrás en 2018. Ya muéstrese, no ponga un chamaquito de LOXXO a explicar en defensa de no sé qué, venga aquí y vamos a discutirlo con números. O sea, hasta eso, con mucha decencia, todavía le dice el presidente, se le va a tratar usted muy bien, venga, no gaste publicidad y tampoco ponga un chamaquito supuestamente a explicarlo. Usted tiene décadas participando de la discusión pública y usted es beneficiario de acuerdos públicos, de acuerdos con políticos. Entonces, venga y discútalo aquí, en este espacio, que además es un espacio inédito. Es muy importante, Alejandro, es muy relevante también el perfil que nuestro compañero Alfonso López Dávila presenta de José Antonio Fernández Carvajal, alias El Diablo. Porque, en efecto, estaba acostumbrado FEMSA a no pagar impuestos, como otros magnates, como Claudio X. González, pues como también Ricardo Salinas Pliego. Y tuvo que pagar, ya en este gobierno, casi 9 mil millones de pesos. Llegó a decir el diablo Fernández Carvajal que algo, se le atribuye algo después de que tuvo que pagar. Dice, voy a pagar al SAT, pero si es necesario, pondré el doble para sacar a López Obrador en 2022. Todavía, cuando Gustavo de Hoyos, cuando Claudio X. González, cuando inclusive otros personajes cercanos al Diablo Carvajal, como el dirigente de Frena, decían que López Obrador tenía que irse y que había que llamar a la movilización ante la revocación de mandato del 2022. Repentinamente todos, a excepción de Lozano, este emotivo regiomontano, muy cercano a FEMSA, se echaron para atrás, todos se echaron para atrás, a excepción de Lozano, que anduvo juntando inclusive firmas y está llamando a votar para que López Obrador se vaya. En ese sentido, ha sido más congruente que Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, que se echaron para atrás. Bueno, pero el asunto, Alejandro, tuvo que pagar los impuestos que no quería pagar el Diablo Fernández. Pero ya desde antes, y más específicamente en la campaña de 2018, el propio Diablo Fernández hablaba de cómo con López Obrador se corría el riesgo de reencarnar a José López Portillo, a Luis Echeverría. Inclusive grabó un video en la campaña de 2018 para recordar los males que genera el populismo. ¿Cómo decía el Diablo Fernández en un video que, por cierto, disfrazó de un homenaje a Eugenio Garza Sada, el abuelo de su esposa, el patriarca del empresariado regiomontano? ¿Qué decía en este video el Diablo Fernández Carvajal? Bueno, decía textualmente, Las políticas populistas que ya vivimos y consistían en una mayor participación del Estado en la economía generaron un terrible aumento del déficit fiscal y una multiplicación de la deuda del país. Los efectos fueron catastróficos. Muchos mexicanos perdieron sus empleos y a la mayoría de todos se nos redujeron nuestros ingresos de manera muy relevante. Parece que estoy escuchando a los empresarios en 1994, Alejandro. Pero esto ocurrió, esto lo dijo Fernández Carvajal en el 2018. Pues, no solamente no hay déficit fiscal, es un gobierno que no se ha endeudado. Los que querían déficit fiscal y los que querían deuda eran los empresarios como él, nada menos que un empleado, un ex empleado de FEMSA, que actualmente es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le propuso formalmente al presidente López Obrador en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, endeudar a México con cuatro puntos del Producto Interno Bruto, un endeudamiento de miles de millones de pesos. Y la respuesta del presidente López Obrador fue no. Y no solamente no endeudamiento, sino que paguen los impuestos que deben como el propio Fernández Carvajal. En el fondo del todo hay, concluyo Alejandro, en el fondo de todo es una vez más los magnates, las élites económicas acostumbradas a no pagar impuestos, a mangonear a los presidentes queriendo volver a hacer lo mismo, nada más que las cosas ya cambiaron. Ojalá que el diablo Fernández Carvajal pues vaya a la mañana y en efecto se ahorre ese dinero que tanto le preocupa. Yo creo que sería muy interesante en el contexto de la reforma energética. Claro, la invitación tiene mucho sentido, Álvaro. Al final lo que dice es que la mayoría de la gente no sabe quién es él. La mayoría de la gente al final no sabe quién es este hombre al que le llaman el diablo. Es un hombre que se ha movido en las élites y que ha participado en todas las últimas elecciones presidenciales ha tomado parte, como han tomado parte el sector empresarial en muchas elecciones desde hace muchísimos años. Por lo menos en los últimos 70 años han tomado parte de los procesos electorales moviendo las balanzas e interviniendo, etcétera. Bueno, en realidad la invitación es a este personaje es venga, defienda a su SOXO, pero también diga que está usted detrás de eso que se acaba de publicar en defensa de los SOXO. ¿Por qué usted que participa, que se ha beneficiado de gobiernos, que ha manipulado presidentes, que ha logrado que hasta una reforma energética lo beneficie en el sexenio pasado con los votos del PRI, del PAN, del PRD, este, ¿por qué usted que siempre ha estado tras bambalinas no sale y da la cara? Véngase, aquí vamos a sentarnos y vamos a tratarlo con mucho respeto. A mí lo que me parece más de fondo es que el presidente ponga en la palestra ya, abra el, al público, digamos al público más masivo, a un personaje que ha operado tras bambalinas, es un personaje que no tiene incluso una buena biografía periodística, es un personaje que ha sido muy hábil y se ha quedado muy lejos, pues, incluso de la, de la revisión de, de periodistas, no, digo, me, me metí, Álvaro, a ver, porque nos metimos en algún momento a ver quién eran los amos de México, en un libro que coordinó Jorge Cepeda Patterson, que está por ahí publicado, bueno, se sigue vendiendo bastante, bastante bien, años después, los, los amos de México, en ese momento no hicimos una, una selección o hizo Jorge una selección, no alcanzamos a meter al diablo Cepeda, ¿qué quiero decir con eso? Que es un individuo que ha participado tanto en la vida pública que lo mínimo que los mexicanos deberían saber es quién es que ha hecho y que salga él con su rostro, no pague campañitas como las pague en las elecciones presidenciales, no pague este, a los expresidentes para que vivan muy bien, no, este, imagínense ustedes para que se den una idea, nomás un solo dato, un empleaducho de una de sus empresas llegó a presidente de México, un empleaducho de un, de, con un coeficiente intelectual bajo, con este, un empleado de una de sus empresas, Vicente Fox, Quesada, lo lograron poner como presidente de México y el presidente hoy dice, no nos hagamos locos, querían del, del TEC meter a José Antonio Meade, es la otra parte que dice el presidente pero ya no abunda, la propuesta de que fuera, perdón, del ITAM, era la propuesta que vino de, obviamente, de Luis Videgaray que metió a José Antonio Meade en la contienda presidencial porque era el único que podían, era una propuesta que venía del ITAM y ¿de quién es el ITAM? Pues sí, de Alberto Balleres, de uno de los grandes magnates del país, de, de predador con la minería y ahora metido en los negocios energéticos, por supuesto. están acostumbrados a poner presidentes, entonces hoy lo que dice el presidente es, véngase, lo vamos a tratar bien, ya no pongan un citos, en el fondo es, ya no ponga un empleado de Oxxo a que lo defienda usted, ya no le meta tanto dinero a campañas sucias como tiene haciéndola toda la vida, venga y dé la cara, usted tiene un nombre y tiene un apellido, se llama usted, José Antonio Fernández Carvajal se le conoce porque es muy agresivo en los negocios como el diablo, venga usted a discutir de cara a la nación, venga usted a defender su empresa, no vaya a negociar directamente como lo hacía antes. También es importante Alejandro, luego mucha, el presidente que es muy hábil para la comunicación, se refirió a los Oxxo para decir que se han beneficiado indebidamente de la energía que generamos en México gracias a sus vínculos con empresas transnacionales. Bueno, en realidad se estaba refiriendo a FEMSA, pero como los Oxxo son conocidos en toda la república, porque hay una proliferación en todo el país, por primera vez el presidente habla de FEMSA o su gobierno de manera más específica y como tú bien lo dices, ya le pone, le pone rostro a los Oxxo y a FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, que también hay que decirlo, hay mexicanos que de pronto no saben, FEMSA es Coca-Cola, esta embotelladora que tanto ha contribuido a esta epidemia de diabetes y de obesidad que padece México, es también FEMSA, Coca-Cola, metida ya en la distribución de gasolinas, distribuye gasolinas en todo el país, y cerveza, cerveza, lo cual está bien, a mí me parece correcto, yo sé que estás tratando de porque tienes conflicto de interés como ya eres accionista de la cerveza, también está en el negocio de las medicinas, tiene una gigantesca cadena de farmacias que se llaman ISA, YZA, pues esa es de también FEMSA, también hay otro negocio que se llama Solística, es negocios estratégicos de transporte, es un grupo empresarial muy poderoso, FEMSA fue fundada por Eugenio Garza Sada, este empresario que fundó también el TEC de Monterrey, como le gusta llamarlo APAES, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que también se han extendido a todo el país y que dan becas, sí, dan becas de las, pero, pues obviamente es un proyecto ideológico tanto como el proyecto ideológico del ITAM. ¿Quién es Eugenio Garza Sada? Un empresario, el líder del empresariado regiomontano y del país que lamentablemente murió cuando un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre intentó secuestrarlo en 1973. Y por supuesto que también el diablo Fernández Carvajal tiene esa vertiente ideológica. Por eso se generó, traigo a cuento otro dato, toda una ofensiva contra el historiador Pedro Salmerón Salmerón San Ginés cuando era director del Instituto de las Revoluciones de México y habló justamente de los muchachos que intentaron secuestrar a Eugenio Garza Sada. Ni siquiera el texto de Salmerón era hasta elogioso de Garza Sada, pues eso bastó para que una ofensiva a través, por ejemplo, de Reforma terminara con la renuncia de Pedro Salmerón, que es criticable por otras cosas por las que seguramente no será embajador en Panamá, pero es una vertiente ideológica también, por eso FEMSA y Fernández Carvajal es muy probable que estén detrás expresamente, bueno, ya hay muchas evidencias en ese sentido, de financiar proyectos políticos no solamente empresariales y hasta mediáticos. No, no, bueno, claro, a ver Álvaro, mira, es tan poderoso, es un grupo tan poderoso que les voy a dar, está metido en Jugos del Valle, en Santa Clara, está metido en los volcanes, está metido en las farmacias moderna, las farmacias, está metido en energía, están metidos en alimentos, en distribución de alimentos, tienen cadenas de distribución, tienen cerveza, pero él en lo particular, José Antonio Fernández Carvajal, Álvaro, él es, ahí te va, él es directivo, él es parte de los consejos de empresas que a su vez son igualmente muy poderosas y que conforman muchos de ellas un frente que se ha opuesto a López Obrador. ¿De qué hablo? Bimbo, él es consejero, fíjate bien de qué, de Bimbo, de Peñoles, de CITSA, de GIS, de Grupo Industrial Saltillo, y luego te voy a dar un último dato, un dato adicional, él es consejero del Woodrow Wilson Center. ¿Por qué nos podría sonar eso ahorita? porque hace exactamente tres días en ese en ese Woodrow Wilson Center donde es consejero el diablo Fernández Carvajal, en ese estuvo nada menos que Lorenzo Córdoba invitado. Lorenzo Córdoba estuvo el 24 de enero pasado ahí dando una conferencia que se llamó retos que enfrenta la autoridad electoral mexicana y ahí él plantea las preocupaciones que él tiene sobre el riesgo del sistema democrático mexicano que se vaya a resquebrajar. Lo que nos preocupa, dijo Lorenzo Córdoba en esa conferencia, lo que nos preocupa es que esto se puede volver una práctica común en contra de la integración del sistema electoral y de cara a las elecciones más grandes que México tendrá en 2024 y un tema de sostenibilidad democrática y eso es lo que está en juego. Los procesos electorales decía Ortega y Gasset son el pequeño expediente técnico bla 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 se orienta un royote invitado sí ahí al al este centro internacional Waldro Wilson también tiene la mano metida el ex consejero de este Wildro Wilson Center entonces dense cuenta ustedes hasta dónde están los brazos obviamente si tienen tanto tanto poder y tienen representación directa en los medios de comunicación obviamente tienen entre ellos solamente entre FEMSA maneja quizá una de las más grandes pautas de medios que pueden superar las de cualquier gobierno son pautas muy grandes porque manejan mucho dinero y sí muchos productos que tienen que promocionar ese es el tamaño de este personaje que hoy al menos se le ha invitado a que de la cara y la vinculación política Alejandro en 2007 FEMSA ficha como vicepresidente corporativo a Genaro Borrego Estrada expresidente del PRI en el gobierno de Carlos Salinas y apenas apenas hace pues dos años el 19 de febrero de 2019 Roberto Campas y Frián ex subsecretario de gobernación con Enrique Peña Nieto ex presidente del PRI en la ciudad de México queda en lugar de Genaro Borrego que se retira no es anodina esta este nombramiento no 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 es brutal bueno empieza por Genaro Borrego Álvaro por favor ya lo mencionaste quien es Genaro Borrego al que sustituye este otro Genaro Borrego fue decía yo presidente del PRI cuando en el sexenio de Carlos Salinas es el que buscó transformar al PRI en el partido solidaridad fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social fue gobernador de Zacatecas un político de la derecha priista de la derecha priista su hermano por cierto muy panista fue magistrado de fue consejero de la judicatura del poder judicial pero Roberto Campas y Frián otro personaje vicepresidente de de asuntos corporativos y y es es interesante porque pues porque es la relación no solamente con otros corporativos que tú has mencionado si pues pertenece al consejo de administración de de Bimbo todos permanecen como es la misma élite la misma élite económica los serviste por supuesto no por ser derechosos ultraconservadores como su papá que por lo menos uno podía platicar con él yo tuve suerte de platicar con Lorenzo Serviste pero eh Grupo Peñoles que es de Alberto Valleres dueño del Palacio de Hierro esta tienda de departamental y de este centro ideológico que ha sido semillero de gobernantes de este país en toda la era neoliberal que es el ITAM que en efecto hoy se refiere el presidente a que fue dos prominentes miembros del ITAM uno el el que puso como candidato del PRI a José Antonio eh 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 mid y eh otro el que el que lo puso que fue Luis Videgaray dos personajes que fueron compañeros en la misma carrera de economía en el ITAM de la misma generación junto con varios que ahorita bueno se nos va el tiempo pero que estuvieron en el gobierno de Peña pero igual estuvieron en el gobierno de Calderón Calderón un prominente eh impulsor de de los negocios de Balleres y eh no solamente eso ahí tiene su Afore Felipe Calderón según los que saben según los que saben eh y no se nos olvide una cosa Alberto Balleres el dueño del ITAM y el ideólogo el dueño del semillero de tecnócratas en el país que podemos hasta conceptualizarlo como un partido político transversal a todos los partidos políticos incluyendo a Morena eh no le dieron la medalla de Lisario Domínguez en el Senado hicieron inclusive un fraude Roberto Gil Suart era el presidente del del Senado no era el presidente era este Ernesto Cordero también del mismo de la misma pandilla del ITAM de Luis Bedegaray y de eh Mil bueno hicieron un fraude alteraron la votación porque no alcanzaban los votos y le dieron la medalla a Belisario Domínguez a este señor que se llama Alberto Balleres por cierto un personaje que de pronto murió en su yate en Italia una mujer y el asunto quedó en el olvido fíjate como llegamos pues son puras redes son la misma la misma red de complicidad el oído le dieron no 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 no